Muy buenos días, ya estamos casi a mitad de mes, aunque sí que estamos a mitad de semana y vamos a ver un poquito los acontecimientos que están sucediendo. Como siempre, el disclaimer, haciendo mención a que este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero y que lo que intento es que entendáis los mercados, ver cómo formular ideas e hipótesis de inversión que nos puedan servir, en este caso, hacer un poquito de day trading. Del coronavirus, pues bueno, estamos en el mismo. Por suerte en Madrid parece que la curva sigue bajando, pero porque es a nivel mundial, etc., pues vemos que hay muchos contagios, se van implantando la idea de ahora en Cataluña cerrar restaurantes y bares, etc. Es decir, los confinamientos que vengo comentando desde hace tiempo, sociales o por zonas en determinados momentos, pues van a ir dando el tema de que tomemos conciencia cada uno de cómo nos podemos proteger, pues tiene que entrar en ya. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues el tema un poco del confinamiento que hemos tenido, esa discusión entre Comunidad de Madrid y Gobierno de España, pues viene porque todo el mundo en Madrid iba a salir pleno puente y tenemos que entender que aunque fuera puente, pues como moderneños, no podemos ir a otras comunidades. No debemos. ¿Por qué? Pues porque hay un virus, lo podemos llevar o lo podemos coger allí y traerlo a Madrid e infectar a gente de Madrid o viceversa. ¿Vale? O sea, aquí no es ninguno más culpable que otro. Todos somos víctimas de este virus mientras no haya vacuna. Entonces se habla de la vacuna ya para el año que viene, etc. Tenemos que empezar a entender que vacaciones dentro de nuestras comunidades o las limítrofes con mucha precaución. Tenemos que empezar a pensar en eso y ya no dejarnos llevar por cantos de sirena que no hay. Entonces vienen momentos duros para las economías en todos los aspectos y vamos a ver cómo el orden mundial en todos los aspectos cambia. A la hora de trabajar, a la hora de crear nuevas industrias que unas desaparezcan, otras se creen. Vamos a ir viendo. Así que tenemos que tener paciencia, tener un plan económico, financiero, de vida hecho para poder ir haciendo bien las cosas. Después de este rollo que os he soltado aquí, pero que es un poco repetir constantemente lo mismo, que creo que es algo que debemos hacer todos desde la parte individual al colectivo, pues vamos a terminar con el coronavirus. Poco más hay que decir, yo creo. Nos vamos al calendario. Vamos un momento a retroceder ayer. Nos vamos a plantar las 11. Fijaros, el índice de confianza veníamos del mes de septiembre con este dato. Se esperaba una bajada, pero lo que ha sido es un batacazo. Un batacazo. Igual que el de la zona euro, pero un auténtico batacazo. Esto, sumado a que ayer Johnson & Johnson tuvo que parar su vacuna, parecido a lo que pasó la otra vez con la Zeneca, que alguien ha reaccionado mal a la vacuna, pues nos lleva a que ayer fue un día malo en las bolsas en general, en algunas quizás plano. Y como no estamos acostumbrados, porque no estamos dentro de la industria, sino que ahora de repente, pues todos nos hemos puesto a investigar sobre biosalud, etcétera, vacunas, pues nos vamos dando cuenta de que es normal que dentro de todos estos estudios, pues se han acelerado muchas partes de las fases, pues ahora hay que parar, volver a hacer, volver a parar, volver a hacer, y muchas vacunas, con lo cual, este ir, estar para atrás, ir, estar para atrás, e ir avanzando poco a poco, pues es lo normal. Pero todo eso nos sentó bien ayer a los mercados. Para hoy lo que tenemos, pues, nuevamente comparecencia de la presidenta del BCE, no va a decir nada nuevo, puede que hable de expectativas, etcétera, pero es que al final es lo mismo, van a seguir inyectando, los estados tienen que seguir haciendo políticas fiscales o estímulos fiscales, como llamarlo. Y esta es que no hay otra más, con lo cual, si esto va a ir a peor, los bancos van a seguir inyectando dinero, pero mientras los estados no hagan cosas, y luego desde los ciudadanos no nos vayamos reinventando en alguno de los casos, pues va a estar complejo. Luego tenemos el IPP mensual, ya a las dos y media, y ya está, no tenemos más noticias. ¿A cuáles tenemos que irnos? Pues otra vez, ver si sucede algo con la guerra tecnológica, de momento, digamos, ya camino de un mes en que está tranquilo. Brexit, no hay expectativas muy buenas, pero hay que seguir esperando hasta mañana, que supone que mañana es el día a tope, por parte, sobre todo, de Reino Unido. Y luego tenemos las elecciones en Estados Unidos, donde mañana hay ese gran debate otra vez, ¿no? Atentos a cualquier noticia que esté fuera del calendario económico. No hay más. Vámonos a los gráficos. ¿Qué tenemos? Pues ayer hizo este movimiento en Nasdaq. Tuvo aquí un máximo, un mínimo, se quedó a medio camino. Ahora vemos que la sesión Asiática está un poquito positivo. Objetivo, ¿cuál sigue siendo? Pues aquí, ver si llega otra vez a zonas de maxi. Y aquí, pues intentar entrar bajista, pero ya veremos si se cumple, ¿vale? El PP tuvo una caída más clara, pero igual la sesión Asiática está un alcista. Veremos cómo va evolucionando, pero igual está muy cerquita de sus máximos. Quizás ayer esas noticias, pues bueno, tuvo ese movimiento para atrás, pero de momento la tendencia tenemos que tener claros todos que sigue siendo alcista. Dentro del DAX tuvo más caída que los otros índices, pero está todavía dentro de esta zona de precios. No acaba de romper. En la zona de los 13.000, vamos a poner entre los 13.000, 200, 13.000, ¿vale? O un poquito menos, si queréis, 1.900. Toda esta zona de precios es en la que se está moviendo continuamente el DAX, pero está aguantando. Vamos a ver cómo cuánto tiempo dura, ¿vale? Entre que yo veo que las cosas seguramente vayan a mal, pero los resultados empresariales de esta semana más posiblemente lo que salga de las elecciones en Estados Unidos, ya sea continuidad o cambio, yo creo que va a ser o va a ser tomado como positivo, etcétera. Todavía ese movimiento bajista que muchos esperamos, etcétera. No digo que vaya a venir una caída así, puede que sea más lenta, tardaremos todavía quizás un poco de tiempo en verlo. Para el DAX, 1, 2 y 3 impulsos. En este caso, lanzaría un impulso. Un Fibonacci, perdón, de todo el impulso y que buscaría esta zona de precios. Y en esta zona de precios, si no puede, me pondría bajista y ya ha hecho un suelo, ha puesto a prueba esta resistencia y ahora mismo pongamos que va para arriba. Con lo cual, yo me esperaría a esta zona de aquí y a esta resistencia del 62 para ver si puedo entrar bajista. euro dólar. Esta última caída, yo esperaría a ver si primero viene a esta zona de precios y si viene hasta el 62. Que veo que coge aquí y se va hasta el 62. Voy a equipar de cambio y me pondría bajista. Algunos si queréis podéis lanzar un Fibonacci desde más arriba. Yo de momento, pues, también lo podréis, aquí digamos que hay uno, dos, tres y cuatro impulsos, ¿vale? Yo lo he lanzado desde este último, luego lo podéis lanzar desde aquí, entre este, la verdad que entre este y este yo ya me iba directamente a este. El oro, es lo mismo. El último movimiento, yo esperaría ya a ver si viene hasta la zona de 62, ¿vale? Porque está muy alejado del precio mínimo y en esta zona de aquí, si veo que no puede con ella, bajista. Y aquí ahora coge y no se va para arriba sino que se viene para abajo. Yo aquí, bajista, no entraría, estamos en mitad de una tendencia, yo preferiría escalar a ver si llega aquí. ¿Que no puede? ¡Pum! Arcista. El crudo. Aquí está más complicado. Aquí podemos lanzarle que toda esta última caída se pone así para ver hasta dónde ha llegado. Aquí podemos hacer dos cosas. Coger y esperar a ver si viene hasta este 62 y aquí darnos bajista, ¿vale? y lanzar este otro si os dais cuenta. A ver, porque a veces se queda así, así y no se puede. Vale. Y de este lo podéis mirar también así, ¿qué quiero decir? Que veis que no puede con esta zona de precios, es decir, coge desde aquí y tira para acá. Podéis buscar este 62 y si aquí veis no funciona, que no va para abajo, ¡Pum! Os podéis poner alcista. Es otra opción, ¿vale? Yo prefiero primero esperar a ver si realmente viene a esta zona que era el 62 de toda esta caída de esta zona de precios y ¡pum! Ponerme bajista. Y para los que hacéis Bitcoin, pues yo aquí esperaría a ver si viene aquí, hace un doble suelo y entrar atrás al CIS. Sería la operativa que yo haría. Como veis, momentos difíciles, momentos complicados que hoy están viviendo las bolsas. Aquí tenéis las redes donde me podéis seguir. Aquí os dejo un email y un teléfono al cual me podéis llamar para preguntarme dudas, cualquier cuestión que tengáis. Si os puede ayudar. Ver. Espero que os hayáis concienciado de que tenéis que crear una estructura de ahorro y otra de inversión. Y si hacéis day trading hay que tener mucho cuidado y que es tiempo todavía para estar un poco en liquidez para dentro de poco quizás empezar a hacer un largo plazo un poquito más interesante. Lo dicho, que tengáis buen día de inversiones, buen día de day trading y nos vemos en el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!